cómo están butaqueros y acá tenemos el vídeo más esperado por todos ustedes que es mi ranking de series del 2022 acuérdense que ya hice un ranking con los amigos de los conductores de la radio y para acá te dejo el link del vídeo para que lo veas también no te olvides que el concurso que tenía que haber sido en diciembre lo hemos cambiado para este domingo 15 a las 6 de la tarde por este canal también por el canal de carla también por el canal de juanca así que ya lo sabes ya lo sabes del concurso está presente en el live que va a ser a las 6 de la tarde porque también haremos un concurso de trivia con dinero en efectivo para pagar a través de las de yape y de plin pero bueno ahora sí vamos al contenido de este vídeo donde te hemos tenido un 2022 con muchas sorpresas una de las tantas y de mayor tristeza edis westburg que fue cancelada de un momento a otro por este seo que que muchos ya le están perdiendo la fe pero bueno se canceló este esta serie sin embargo han salido series que han dado la hora y también que en esta oportunidad voy a hacer una mención honrosa honorífica porque no están en mi ranking pero sin embargo a me han gustado también entonces vamos rápido con la serie que tengo por acá de paramón a esta serie de paramón que la estoy viendo la terminó de ver recién pero es del 2022 que se llama después del juicio es una serie donde después se senta en el jurado que después de dar su ver un veredicto de inocencia comienzan a sospechar después del de o arrepentirse haber dado este veredicto y comienza a ver toda esta investigación conspiración es una es entretenida como comedia drama algo así por el estilo pero muy divertida a mí me ha gustado me ha encantado y creo que debería ustedes verla y encima darle una oportunidad para un cierto hay más series de paramón bueno otra serie que también me me sorprendió me llamó bastante la atención me dio un gusto muy grato es saber de que lo el tema de los lobos también se puede utilizar de esta forma como lo plantearon en un lobo como yo de la plataforma de prime video es algo fuera de lo común un digamos que si los hombres lobos tendrían que existir en la realidad creo que esta sería una de las mejores adaptaciones o formas que podría estar dentro de este de este universo no por decirlo así me encantó bastante así que yo te la recomiendo para que la veas ojo este es un la mención honrosa honorífica y después viene lo que es mi ranking sigamos en prime video la o las horas del diablo esta serie sobrenatural que también me impresionó me gustó siempre mantiene este estilo y que me cautiva y me llama lo paranormal la intriga la conspiración que nos revela esta pero este personaje que poco a poco en la serie se va descubriendo y nos va llevando de la mano para poder conocer más de este de esta historia que te cautiva no si a mí me ha cautivado bastante y te va llevando por este mundo no no quiero revelar muchas cosas más para que si no la han visto la puedan ver pero ahí está las horas del diablo me ha gustado bastante yo te recomiendo seguimos en play video donde al verla me parecía una peli una serie de tipo yellowstone no de del rancho del de crianzas algo así pero poco a poco fue transportándote a otro plano a otro plano también es sobrenatural no que uno si se aguarda ahora qué ha pasado aquí este no es la vía de un ranchero normal no pero sin amargo aparece en su terreno un hoyo como un hoyo negro un hueco negro no de la nada donde entra y desaparece las cosas a las personas o los animales entonces eso me ha llamado la atención me ha dado mucho gusto esta serie así que deben verla porque si es bien rara pero tiene muy buenos actores muy buenas un buen guión a mí me gustaba guión la fotografía también ya lo saben que se llama rango exterior no rango exterior y otra serie de star plus miren ustedes chicos estar por también tiene sus cosas buenas pero no del mismo estar si no vienen de uno está bien está bien y si estuviera junto con disney sería una una plataforma muy fuerte no lo que es ahora para mí en mi opinión en estar podemos encontrar el hombre viejo una serie de espionaje conspiración que viene de menos a más y nos sorprende por el protagonista que al parecer no no podíamos pensar que iba a tener tantas escenas de acción y que podías cumplirlas pero si ha cumplido me ha gustado bastante la ecografía la trama las escenas si son impactantes me ha gustado si lo han sabido trabajar no hace la del la de un hombre adulto con una vitalidad de joven que al final de cuentas no se le cree nadie esta si se cree está muy bien hecho muy bien trabajado el hombre viejo es de espionaje es un drama muy buena me ha gustado bastante seguimos con star plus y estamos con temporadas de bodas esta serie trágico media conspiración espionaje muy divertida muy ligera para que uno la pueda disfrutar reírse y ver cómo esta situación cambia de un momento a otro no de un romance de un acosador o acosadora a una situación de vandal de la mafia y todo esto muy buena me divertí bastante me relajé bastante así que temporadas de bodas de estar estas son las honoríficas no las que no he querido dejarlas en el cajón del olvido y ahora si nos vamos con mi ranking no voy a dar una numeración ya lo dejó a para cada uno de ustedes no porque a final de cuentas son mis gustos y yo puede ser uno y tú puedes ir no 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 debe estar ahí así que para evitar esas esas cositas no voy a dar rankings voy a hablar por plataformas nada más de las que están acá empezamos con 1899 99 de la serie que ha sido cancelada y que hice un vídeo para que te dejo link del por qué ha sido cancelada los números no la acompañó y así aquí te digo así las cosas frías tal y como son bueno lamentablemente está en 1899 ya sabemos de qué se trata y la gran mayoría ya lo habrá visto ahora ha terminado no me supongo que le habrán determinado de ver y los creadores de dar no donde todos están viajando en este barco para irse a eeuu a tener una nueva vida pero cada uno tiene unos secretos y poco a poco se va desarrollando a revelarse los secretos y se encuentra con otro barco que está a la deriva que van a su ayuda y el final sí que te rompe la cabeza muy bueno otra serie que también me ha gustado que tiene que ver ya con el los cada drama es el alquimista de almas que justamente en enero el 23 de enero 6 se estrena la segunda temporada es el tiempo de época no del de los morales pero siempre con esto los poderes sobrenaturales que hay y pues bueno acá también buscamos acá también aparece lo que es las conspiraciones las mentiras los los secretos no los malos que se hacen pasar por buenos las y es una es un drama que me ha gustado mucho tanto porque tiene escenas de acción tiene escenas cómicas y tiene escenas románticas pero con estilo tipo anime con mi anime más que todo mangas no al mangas no para la gente que consume los mangas me deben entender ese estilo que tiene en 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 jugar con él con el amor lo cómico y si bastante acción así que este el alquimista de almas es un cada drama me ha gustado bastante y para no salir de los cada dramas esta serie de revelación de verdad revelación y que fue ha ido creciendo de a pocos a más tanto así de que como ha sido un boom mundial también no a la medida de marlina pero sí también ha sido un boom en nefric decidió renovarla y justamente la actriz se entera de la de la renovación de nefric en una entrevista no sabía ella y así lo confesó pues estamos hablando te estoy hablando de una abogada extraordinaria visualmente es mágica actualmente es increíble nos lleva al mundo de los niños especiales a los niños autistas que tienen habilidades no habilidades pero tienen un inconveniente con la socialización y esto lo muestra de manera magistral la actriz y no que es una abogada y es autista y tiene me esta memoria prodigiosa para poder saberse las leyes y todo esto es muy divertida muy entretenida también hay secretos también este es un drama legal también podemos ver el drama legal muy 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 entretenida y seguimos en netflix no estos son netflix netflix de cada drama seguimos en netflix y por supuesto no podría dejar de no mencionar a marlina otro fenómeno mundial donde se ha renovado ya la segunda temporada ya le hemos dicho por las por los grupos de whatsapp y tele grande de butaca 12 en las cuales la gente está feliz no con la noticia que tuvimos con 1899 de que no iba a ser renovada sentimos un peligro con marlina sin embargo no ha sido así marlina ha sido renovada es una serie una adaptación de tim burton sobre la familia adams no muy bien trabajada muy bien hecha la sátira el estilo lo negro lo color no muy bien hecho el misterio no que hasta el final no sabíamos quién era la persona el villano o la villana así que me ha gustado bastante esta serie de marlina y me supongo que ustedes también lo habrán visto no lo habrán visto obviamente no pero bueno ahora saltando de otra plataforma vamos a paramón plus que me ha sorprendido de verdad me ha sorprendido con esta serie que es déjame entrar convirtiendo lo que es la historia de vampiros diferente igualmente igual manera como hizo de los lobos no en play video en una manera muy distinta y cómo tendría si es que existirían los globos de verdad como tendría que vivir dentro de nuestra sociedad igualito aquí déjame entrar que trata el tema de los vampiros el tema de los vampiros donde un padre tiene que buscar una cura de su hija que ha sido convertida un vampiro y es va está basada una obra literaria una obra literaria así que está muy buena está muy buena me ha gustado bastante el estilo como lo plantean la historia como el papá comienza a hacer todo lo que esté o no esté en sus manos para cuidar a su hija y que nadie sepa la verdad y que esto va más allá de su hija sino y no es el típico esto del vampiro no que seduce o que vaya moriendo todo el mundo no 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 tiene nada que ver con el glamour del de que nosotros pensamos de lo que son los vampiros muy distinta así que yo tengo te recomiendo que la veas en paramón plus si es que no tienes pues bueno que vamos a hacer el año para el año pasado si hice un sorteo de paramón y ganó jorge no ganó jorge de butaca 12 que debe estar disfrutando de estas y de otras series más otra serie también muy buena en cine de paramón es halo halo está basada en el videojuego de ciencia ficción de acción no el maestro aquí es tiene bastante similitud con la serie pero también es un convenio de de varias historias no así que a mí me ha gustado bastante se sacó el casco donde hay mucha gente no le ha gustado a otros sí pero ya es cuestión de gustos y colores no han escrito los autores pero a mí me encantado la historia y como lo han planteado halo es una historia que sin yo ser fanático del o haber jugado no el videojuego lo ha entendido lo entendido y me ha gustado la serie me ha gustado bastante bueno estamos en paramón ahora sí saltamos a la otra p a la otra vez que viene de ser para el vídeo y es la periferia o el periférico como lo quieran decir que también nos muestra un mundo futurista no ahí hay si hay una pelea de líneas de tiempo y muy buena muy entretenida que son de los creadores de westworld de los creadores vas así le cancelaron la serie de ellos ya se atacaron su otra serie no de ahora siempre hay vídeo y se ha dicho mucho de que esta serie podría ser una segunda una continuación de la serie no de westworld que si esto fuera una si esta serie fuera una continuación de westworld casaría bien no y si si parece que fuera así parece que fuera así pero bueno y acá se ve pues la mano de los creadores de westworld porque está muy bien hecha muy bien planteada la historia no le encuentro huecos muy interesante todo lo que se plantea en la realidad en la realidad del futuro todo esto es muy bueno así que estas son todas mis series no todas mis series de que me han gustado y te las recomiendo no ya hemos tenido las las dimensiones son rosas y aquí está mi top series para que lo puedas ver si es que no lo has visto compárteme en los comentarios que te parecieron si lo has visto estás de acuerdo no estás de acuerdo cuál sería tu top no top 5 top 10 como tú quieras ponerlo hacerlo no no hay no hay nada determinado ya depende de cada uno cómo se sienta con las series que ha visto me ha faltado alguna ponlo ahí agrégalo para que podamos discutir conversar y que la gente también sepa tal vez no haya visto todas las series o que tú has visto así que por ahí estás colaborando en con ellos bueno esto ha sido todo por hoy no te olvides del concurso del sorteo que es el 15 de este mes a las 6 de la tarde por este canal por el canal de carla milla como carla mí en contra su canal como el canal de escuadrón gif de juanca ya lo sabes es bueno esto ha sido todo hasta la próxima botaqueros